Realmente, nosotros tenemos la esperanza de que, obviamente no vamos a solucionar el problema todos, pero al menos de que todos puedan tener una posibilidad de llegar a su tiempo. En una palabra, está abierta la posibilidad para todos, la única posibilidad que merecen ustedes, no tiene que ver con lo social, sino que quien quiera acceder y pueda pagar su terreno, lo puede hacer, ya sea el contado o el cuento. ¿Para cuándo estaría disponible? Bien, tengan ustedes pensados, ya empezar a anotarse, y la otra, bueno, ya poder tener aquello que lo desean. Anotarse, sugerimos que lo empiecen a hacer desde ahora en el Registro Único de la Secretaría de la Vida de la Provincia, y bueno, tengamos en cuenta, como yo lo decía al principio, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos logrado, porque hay muchísimas dificultades para poder llegar al gobierno, hay muchas dificultades para poder llegar hasta aquí, pero sepamos que son obras que demandan tiempo, así que por lo menos tenemos un plazo de un año de discusión de las obras que todavía no comienzan, porque así estamos cerrando la cuerda, así que paciencia, lo que me parecía importante sobre todo porque están en marcha algunos planes como el de ahorro municipal, donde como decíamos recién, en 79 inscriptos, van a quedar 18 de sus 79, entonces van a haber unas 60 familias que van a seguir con una expectativa sin satisfacer, pero es bueno a veces saber que a poco tiempo en adelante se abre otro abanico de posibilidades, y que nosotros teníamos mucho interés en compartirlo, por un lado por la satisfacción, la alegría que sentimos, y por otro lado también para que aquellas familias, aquellos vecinos, vecinas, que no hayan podido ser beneficiados porque hasta aquí hemos logrado, y sepan que está a la luz ahí, no puede ser. ¿El municipio lo tiene proyectado, programado, bueno, de parte de este terreno, ya dejarlo como para hacer sus propias viviendas, ya sea para alguna campaña, alguna decisión del gobierno? ¿En estos lotes? En los próximos lotes, sí, como decíamos antes, algunos de esos lotes podrían destinarse a un nuevo círculo de ahorro municipal, podría también, a medida que se vaya haciendo de recursos del Instituto Municipal de la Vieta, construir sus propias viviendas, como decía recién Nano, que ya lo hemos hecho en otra oportunidad, así que también eso es posible. pero pensábamos avanzar y tratar de gestionar planes colectivos de vivienda, los tradicionales Fonavi, los Techodín, o lo que fuera, para dar pasos un poco más grandes, más cantidad de viviendas. Gonzalo quedó pendiente ese tema de la infraestructura, porque cuando se habla de estos temas, es un tema muy sensible para la familia que está, digamos, teniendo una carencia como de vivienda propia. Yo recuerdo el loteo Rossi, desde que se inició, hasta que tuvieron, es más, lo inició la gestión anterior, tuvieron muchísimos problemas, tuvieron que servir a interés ustedes cuando asumieron como gobierno, y ahora felizmente veo que ya hay gente que, bueno, está en su casa, cómo está el tema justamente, porque el anuncio está todo muy bueno, pero después empiezan a haber problemas y se empieza a trancar la rueda con lo que es toda la infraestructura. Lo mismo sucedió, o sucede, con el plan de 104, de 108, o sea, departamentos que no tienen todavía el tema de la cloaca. Yendo por parte, ¿Nano conoce bien la historia del Rossi como fecha de esto? Sí, el doctor Rossi se firmó un convenio en el año 2013, y el Ejecutivo tenía un plazo determinado que seguramente no superaba el año para al menos finalizar las obras de la parte privada del contador. Bueno, que en el Ejecutivo no se hizo ninguna ni la otra, ¿no? Así que estamos hablando de una ausencia del Estado, de cumplimiento de esos compromisos de larga data, inclusive con algunas acciones legales de parte de los compradores, porque los compradores, perdón, los contadores del terreno, del Rossi específicamente, porque habían escriturado a favor del municipio, pero con un cargo, es decir, que hasta el municipio no haga infraestructura, la infraestructura a favor del municipio no tenía validez. Y bueno, como habrán visto en alguna noticia, la semana pasada se estaban formándose algunas escrituras, así que estamos hablando de gente que realmente esperó mucho tiempo. También hay que destacar que seguramente que para todos hayan podido pasar por el Ejecutivo Rossi y ver de qué manera quedó ese barrio, la verdad que está hermoso. Sí, está hermoso y bueno, esa es la manera en la cual pretendemos estar presentado y ya listo para todas aquellas personas que pueden usarlo a esta nueva organización, porque la idea es que una vez que la provincia empiece con el desembolso, es dejarlo con la misma infraestructura que tiene hoy Rossi, para que luego podamos ir adjudicando los terrenos, de acuerdo a los distintos planes que vayamos confeccionando, como decía antes del intendente, además de la gran experiencia que tenemos en el Instituto Municipal de Vivienda, porque creo que hemos charlado muchísimo de esto, lo miro, Gerardo, pero bueno, recién ahora estamos concretando estas cosas, tenemos muchas ideas y también es necesario que toda la gente se nota para que podamos evaluar el mapa de la necesidad, digamos, cuántas familias, cuántos solteros, cuántos que no tienen ingresos, cuántos que tienen determinados ingresos, entonces uno puede llegar a elaborar opciones, como decía antes, para que todos puedan acceder, o la mayoría pueda acceder a estos 200, 25, 25, 25, 25. Bueno, justamente, continuando con la respuesta a tu pregunta, el acuerdo con las provincias tiene que ver con esto, nosotros lo que queremos es hacer con recursos municipales, presupuesto municipal, con un límite, lo más que uno quiera utilizar, estamos hablando de una inversión en infraestructura, aproximadamente de 70 millones de pesos, según dijo Lucas, que veía que el director de Vivienda, entonces, la intervención del gobierno de la provincia de Santa Fe nos va a permitir tener en un corto plazo la infraestructura que requiere el vecino, si lo haríamos con recursos municipales propios, seguramente dilataría mucho más, seguramente, con mucha dificultad para hacerlo, tendríamos que poner otras cosas en el lado, sabemos el resto de las prioridades que hay en la ciudad, ¿no es cierto? Y para también aclarar los 208 departamentos, la situación ahí fue la siguiente, que nosotros nos encontramos con una, regresar a la gestión con la autorización para conectarse a la red micro-transistente, y lo que nuestros profesionales nos decían es que si se produce esa conexión a la red micro-transistente, colapsa, exacto, vendría hasta la estación elevadora frente al Club Belgrano, luego al Centro, frente al Correo, colapsaría todo. Y como todavía estamos gestionando, con buenos avances, pero estamos gestionando un préstamo para hacerla con la colectora SUB, que serviría para este nuevo loteo, para este nuevo lote que estaremos adquiriendo, y muchos otros, decía que como va a ser un tiempo construir la colectora SUB, lo que resolvimos técnicamente, y así se lo manifestamos a la empresa, enviando en una estación elevadora una planta de tratamiento compacta, específica, esto ya lo hicieron, ya tiene la, está la hora de ejecución, tiene su correspondiente a aprobación, así que está resuelto el tema de las cloacas, así que cuando propiedad quiera publicar, además no puede ser. Por eso queríamos dejarle la tranquilidad a todos aquellos que, bueno, nosotros somos conscientes de que estamos generando una expectativa, de que estamos generando una ilusión, pero también dejarle la tranquilidad de que los terrenos se van a entregar con toda la infraestructura necesaria, y que, porque bueno, ejemplos como lo que pasa también, si queremos ir más atrás, estamos en el año 2010, de los Tío Blasio, que si mal no recuerdo, lo busco, el señorita que ya va, cuando terminamos de hacer el rodón con esta, la supervivencia de atrás, en el 2010, ¿no es cierto? O sea, esta gestión tuvo que cumplir con lo que el Estado se había comprometido en el 2010 para la gente que ya hace bastante tiempo, va a estar viviendo ahí, voy a intentar hacer el rodón con esta. En este caso, vuelvo a decirlo, este macizo debería estar en las mismas condiciones que está hoy en Rosy, antes de que nosotros le damos, le damos, o no tenemos un terreno. Antes dijiste que se puede anotar la gente ya, ¿qué requisitos le piden a la gente ya para que se anoten? Nosotros tenemos una especie de formulario, de datos generales que nos permiten hacer un análisis de todas las situaciones, independientemente del mecanismo que después implementemos para la venta. Por eso, Karen o, para la venta, la entrega de la tierra, Karen o Ariel, el Instituto Municipal de la Vivienda, van a tomar de todos los datos. En esta instancia, son meramente informativos, o sea, no le vamos a decir ahora que yo no recibo el sueldo, mucho menos, pero bueno, al menos tener una idea de los ingresos, de la composición familiar, y bueno, todo ese tipo de cosas que son necesarias para, como decía antes, poder tomar decisiones y apuntar a distintos grupos de gente que tengan necesidades. y no se han hecho nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? su terreno, teniendo en cuenta el valor, si fuera en este momento, que podrían valer los terrenos, de cuántas fueron las cuotas que le brindaron a aquellos que compraron las cuotas, de cuántas cuotas, como para que tengan idea, si bien se tiene que acercar hasta la municipalidad, averiguar, anotarse, hacer todos los trámites, pero para que ya vayan hablando más en este momento de su casa. Los 52 lotes se vendieron de contado, en un solo pago, en el momento escritural. Como decíamos, esa fue la decisión que tomamos luego de debatir la decisión compleja, porque uno quiere beneficiar directamente a esa familia, pero también tiene que pensar en el colectivo, claro, para poder acercir a desarrollar con los ingresos. Entonces, usamos de referencia el aporte que te daba apropiar para comprar tu terreno, en ese momento. Y se decidió hacerle contado. Nos acercamos a las mutuales, a las actividades financieras, para que tengan planes específicos para esas familias que pudieran hacer ese lote. Así fue como se resolvió lo de los 52 lotes de Rosas. Pero como bien decíamos, llegada la instancia de tener esos 250, vamos a poder tener las llamativas. O sea, vamos por algunos también así de contado, pero otros 100. ¿Vos vas a hacer referencia? ¿Alguien hace referencia a 36 cuotas? No, en el 2010 se había perdido ahora. Con una entrega y hasta 36 cuotas se podía parar de contado también, con una actualización. Yo quiero aprovechar para, perdón, un aviso. Desde el Instituto Municipal de la Vivienda, como para inyectar recursos en el Plan de Ahorro Municipal, sacamos a la venta 4 lotes que están en calle Tucumán, entre Remondina y Palucho, una aplicación estratégica frente a la plaza bombero con un perro chuchalense. Esto ha sido ya publicado por segunda mes y necesitamos que existan ofertas para que, bueno, luego de vendir estos lotes a valor de mercado, estos son lotes que se ofrecen a valor de mercado, porque está pensado de esta manera, ponerse de dinero, ponerlo en el Plan de Ahorro Municipal y hacer girar un poco más rápido ese ahorro. Aprovecho la presencia de ustedes y fundamentalmente los medios de comunicación para decir que en cualquier oficina del municipio, preferentemente el Instituto Municipal de la Vivienda, pero también puede ser la Secretaría de Cerro de Semano, la Coordinación de Inclusión, donde se quede más cómodo, pueden averiguar sobre estas oportunidades. Estamos hablando de valores cercanos a los medios de comunicación, un poco menos, tres de ellos y uno de la esquina de la ciudad. Te pregunto, la parte de superficie de estos 250 lotes, más o menos, ¿a qué barrio de la ciudad se puede asemejar? ¿A qué barrio de la ciudad se puede asemejar? Y con respecto a la educación, te pregunto, ¿se está pensando en ese futuro, escuchar y gestionar alguna escuela en más? Porque hay escuelas, conozco que, o por lo menos la escuela técnica que está colapsada, digamos. Hay muchos alumnos de la cultura de la misma de hace muchísimos años, ¿no? Sí, junto con la concejal Andalía Bouchard, y ante el Ministerio de Educación de la Provincia, estamos gestionando una escuela de todos los niveles, o sea, escuelas de todos los niveles en un solo centro educativo multilivel, así es como ayuda, un centro educativo multilivel, lo que estamos tratando de identificar y obtener es el terreno para eso, que es casi una hectárea lo que se necesita. La escuela técnica en particular tiene un terreno que le hemos cedido, en la distancia de hace más de 10 años, que está para que se ubique en el terreno de servicios, en el programa municipal, en el terreno se limpió, se fue, se fue, y el estado del trámite está en el área del proyecto del Ministerio de Educación de la Provincia. Con respecto a los terrenes de la Provincia. Sí, ya que hablamos de educación, nos vamos al tema de vivienda, ahí también ya estamos en los meses finales, el año que viene comienza nuevamente, y hay jardines, y por ejemplo ya han dejado los forzalitos de interés, que hay una emergencia, también con respecto a los que son jardines, de distintas salas, van a incorporar regionales, tienen alguna emergencia, como para, o salida de emergencia, como para estar descubriendo estas necesidades. Bueno, hace muy poquito inauguramos un jardín municipal Libertad de Cosa, que está en el barrio 9 de junio, que va a tener esta sala de tres, por lo tanto le va a dar la posibilidad a los chicos que no han ingresado este año, de poder entrar en esta salita, ¿no? Tienen idea de, bueno, de la demanda que hay de los niños, porque por ejemplo, acá se ingresan en un centro, pero hay otro de los centros que dejaron ya las salitas de tres, por lo tanto decía, hay un vacío y hay mucha demanda, y aparte de los más jovencitos. ¿Vos decís para cuatro? Para chicos de cuatro. De tres se puede usar. Hasta tres nosotros podemos contener nuestros dos jardines, bueno, en total el jardín Claudio Gale, hay casi 120 niñas, y el de Cosa se inscribieron en estos momentos, 70 ni si no se inscribió hasta el momento. Para los de cuatro años ya sería cubierto por este nuestro centro, este nuevo centro educativo. También hay que decir que este terreno, como este más asesino se adquiere, forma parte de un terreno mayor, que, bueno, tiene propietarios particulares, y en donde se está diseñando una infraestructura general, ¿no es cierto? Es una parte relativamente pequeña de un terreno mucho más grande, en donde, obviamente, también se piensa en definir, no solo de Cosa Verde, sino también de Manifestad. Yo no me ubico bien todavía, porque estaba prestando atención en otra cosa, pero, ¿es un intero al periodo que, en la parte de los propios, ¿estávamos la buena derecha? No sé cuál es calle San Juan hoy, no me doy cuenta cuál es calle San Juan. es la roja es la roja que va con arriba y acá asume el cementerio acá baja la empresa Calcuna la que decíamos y esta es la entrada de Chotoro es la entrada que va a ver atrás del cementerio como dice como dice lo que se piensa hacer desde la institución de desarrollo territorial en la Secretaría de Obras y el Serpiente ya proyectar en general todo esto con espacios de uso comunitario espacios verdes y demás para estar en el principal claro, una de las ventajas que tenemos es que al menos por calle San Juan o por calle Madre Teresa Calcuta hay un espacio yo pensaba decidieron hacer el parque industrial retirado de la ciudad un poco bueno por la comodidad para las empresas los camiones que tienen que entrar y todo eso pero no estamos bueno, está bien ya estamos metiendo dos barrios ya hay un barrio dos barrios porque viene ese sector bueno, ahora van a agregar otro no volvemos a tener las empresas centro de la ciudad y todo eso